Que agradable sorpresa Te cuento que Que bonita te ves Después de tanto tiempo sin mirarnos No me puedo quejar La vida se ha portado bien conmigo Muy mal Pretendiendo lo nuestro olvidar Mil bocas he besado y no te olvido Vi un canalla, lo sé Fallé y no valoré lo que me diste ¿Me perdonas? ¿Qué te parece si olvidamos los agravios Y nos vamos caminando Como dos buenos amigos Al viejo bar donde tú y yo nos conocimos Y entre los tragos recordamos Aquellos tiempos que vivimos No te preocupes Que no pienso emborracharte Trataré de no besarte Y mantendré las manos quietas Así es Romántico y nostálgico Pero que linda que estás Cual exquisita fruta madurando Me hace bien comprobar Que aún existe química en nosotros No, jamás El destino nos vuelve a juntar Como insistiendo el uno para el otro ¿Qué te parece si enterramos el pasado? El futuro lo planeamos Y vivimos el presente Este reencuentro que ni tú ni yo buscamos Puede ser ese milagro Que nos una para siempre Somos afines Me conoces Te conozco ¿Qué te parece si al salir del viejo bar Nos tomamos de la mano? Y lo intentamos Nuevamente